Comparo un mercado para la casa. No, no sé, la verdad no sé. Yo estoy muy contento y agradecido con Dios con que, con estas virtudes y los talentos que nos ha dado. Mi papá era hincha de América, entonces nos compraba uniformes de la América, pero no tuvimos, digamos, esa posibilidad. Nosotros somos de una familia muy humilde, un barrio popular, barrio San Luis de la Ciudad de Cali, pero no fuimos, digamos, de esos, no fuimos hincha, mejor dicho. El profe Oscar Héctor Quintana. Tengo uno que le anoté con la camiseta de Newell, a River Plate en el Monumental, y en uno que le anoté en un clásico a Medellín, con la camiseta nacional. River Plate es un mundo totalmente aparte, es un espectáculo, es un disfrute, es la esencia del fútbol. O sea, no puede ser River, sino por lo que se vive en Argentina, la presión, el enfoque, la intensidad, las ganas, el sentido de pertenencia, el espíritu competitivo, la lucha, y obviamente todo se magnifica, ¿no? O sea, lo malo se magnifica, y lo bueno se magnifica también bastante. Entonces yo creo que eso es importantísimo, por lo menos a mí en lo personal, me sirvió muchísimo para fortalecer mucho más mi juego. Justo en ese partido había, en ese momento, seleccionado dos jugadores por equipo para el doping. En ese momento a mí me tocó el doping, estábamos allí con el médico de Camerún y los dos jugadores de Camerún. El médico entraba, salía, entraba y salía. En una de esas, entró y dio la noticia que había fallecido. Cuando salimos del doping, vemos en un pasillo grande, donde un estadio muy lindo, donde estábamos jugando, jugadores intercalados entre colombianos y de Camerún, agachados, llorando, con la tristeza, obviamente, de un momento trágico. Es un capacitado y le deseo lo mejor para este proceso con la selección colombiana. Es espectacular, un sueño hecho realidad, lo hicimos contra Jamaica, una muy buena jugada colectiva, una pared con Jairo Castillo, me filtra la pelota y yo le gano la espalda a uno de los laterales de Jamaica. El arquero me sale y yo se la punteo por encima del cuerpo y fue algo muy lindo, único, fue en una Copa de Oro en Estados Unidos. Fue único para mí, obviamente, el primer partido fue contra Honduras, un partido amistoso contra Honduras, allá en Honduras. El director técnico de esa selección era Francisco Maturana, el profesor Maturana, que fue el que me dio la posibilidad, la oportunidad de vestir las camisetas de la selección colombiana. Fue un partido con la sub-20, con la equidad para pasar a la tercera fase. Fue algo muy emocionante. Tuvimos un partido muy determinante en la fase contra Quindío, cuando llegamos a la final de la primera vez con Llaneros. Es emocionante esos momentos ahí y te va marcando y yo lo tomo como que vamos haciendo escuela. A Freddy Rincón, a la Brujita Verón, Roy Pires, Francesco, Zidane, o sea, jugadores que siempre uno trataba siempre de buscar como jugadores en la posición de uno para uno tratar de estimular y tratar de hacer o a semejanza, digamos, acercarse un poco más a esos que en ese momento eran grandes jugadores y que lo fueron. yo estaba con la camiseta del Atlético Nacional, estaba cayendo un aguacer o sedía en el Atanasio Girardot, el técnico era el profesor Sache Escobar, es un señor, un señor para dirigir. pero son esos momentos de partidos, son esos momentos donde las pulsaciones están altas, el partido iba empatado, creo que íbamos uno a uno y el profe decidió cambiarme como a los 15 minutos del segundo tiempo y obviamente yo estaba tan metido en el partido que no acepté el cambio, entonces tuve una reacción digamos, no grosera, pero si la actitud no fue la mejor, entonces la reacción del profesor y del cuerpo técnico si fue bastante, digamos, notoria, pero era entendible en ese momento. No es mi estilo de vida, no es mi forma de ser. Mi abuelo le decían el viejo, ese era el original viejo, sino que de pequeño me pareció mucho a mi abuelo en la parte física, entonces como mi abuelo le decían el viejo, entonces toda la gente del barrio ahí, los grandes, yo estaba muy chiquitín, los grandes me empezaban a decir, no, que este se parece al viejo, que este se parece. Entonces obviamente cuando uno está pequeñito pues no le gusta que le coloquen apodos, entonces me hacían llorar y todas esas cosas. Y alguien también del fútbol empezó a decir, no, pero no, pero mira que es que este jugador tiene este apodo y el otro tiene este apodo y a usted que le digan el viejo, no, yo no aceptaba. Pero poco a poco ya me fui, me fui digamos aceptando digamos ese apodo y hoy por hoy con mucho orgullo obviamente en honor a mi abuelo lo llevamos y mucha gente me conoce más por el viejo que por el mismo nombre de Jairo. Una persona sencilla, una persona transparente, trabajadora, luchadora, con desafíos, perseverante, competitivo.